Una reunión muy importante porque se han hecho cosas trascendentes, importantes para La Plata. Inaugurando este edificio, que es un edificio donde van a haber laboratorios y aulas para las facultades exactas. Recién estábamos hablando con pibes y pibas. La importancia que tiene la universidad pública y gratuita que están dando las discusiones. Se hable de nuevo de Arancelar, que por más dificultades, por más malestar que estemos atravesando, no es sin universidad pública, sin escuela pública, sin trenes, sin espacios públicos que nos va a ir mejor. Es una muy buena noticia para la ciudad y para nuestra universidad la extensión del recorrido de nuestro tren universitario desde 1 y 72 hasta donde está llegando actualmente hasta aquí, hasta 25 y 72, parando por 7, por 13 y por 19. Bueno, es la confirmación de un proyecto importante de nuestra universidad, no solo para nuestros alumnos y alumnas docentes y trabajadores no docentes, que lo usan porque atraviesan lógicamente toda la zona de las facultades que están en el bosque, sino también me parece que para todos los vecinos y vecinas de la ciudad. Nosotros hemos apoyado del primer día esto y realmente soñábamos con este día y que además llega a cambiar. Y si vos me decís, yo soñaría que dé toda la vuelta a la circunvalación, ojalá algún día lo veamos, pero que es un método eficiente y que realmente a nosotros, los chicos que viajan en él, le viene bárbaro. Así que lo que pensamos con Fernando es poder hacerlo eléctrico hasta algún momento, y ese es nuestro sueño, poder sintetizar toda la ayuda que recibimos del Estado Nacional y del Estado Provincial para poder hacer este desarrollo que se espera de la universidad pública. Esto de producir conocimiento propio, genuino, nacional, soberano, para el desarrollo de nuestro pueblo, es difícil hacerlo solos. Lo haríamos igual, tardaríamos más tiempo. La verdad que es una universidad que crece en un país que en las universidades crece, ¿no? Hay una decisión política del gobierno de financiar la educación universitaria, y eso es evidente en esta universidad, ¿no? Es el Estado presente de tan diversas maneras, ¿no? Porque bueno, decía, inauguración del tren, una circulación en el micro que la universidad también pasó a baterías de litio, y el nuevo edificio de nuestra facultad, creo que realmente emociona porque es una cantidad enorme de aportes a la sociedad.